Música 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 ¿Qué? ¿Qué me miras? ¿Te gusto o qué cosa? ¿Qué va a pasar? ¿Se dan cuenta que estamos aquí por su culpa? ¿Por su culpa? ¿Y yo qué hice? Besar a un sapo Bien que te gusto Por favor, tuve que ir a vomitar después ¿Tú quieres que te siga enseñando catecismo, no? Celosa Mira, si te gusta el sapo, tu problema hijita Lo que me gustaría es arrancarte las pesañas con esto La primera vez me agarraste desprevenida, pero no vas a tener la misma suerte ahora Mena, primero pides calma y ahora quieres mechar Acusados, ya está el veredicto Síganme, después se esperan Música 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 ¿Algún asunto legal en el que necesite ayuda, Madrecita Linda? Música En mi testamento Uy, qué genio Se ve que en esa carita seria tiene escondido un volcancito Música 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 fallando. Ellos no nacieron así, se hicieron así por la vida que han estado llevando. ¿Creen que la cárcel va a corregir esto? Me temo que no. Desafortunadamente en nuestro país la cárcel funciona como una escuelita del crimen. Por desgracia yo estoy con las manos atadas. Debido a la gravedad de los hechos no puedo exonerarlos. Estaría dando un pésimo mensaje a la comunidad. Así que con todo el dolor de mi corazón no me queda más remedio que condenarlos a dos años de prisión efectiva. Por favor, ¿te puedes ayudarme? Por favor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!